¿Qué es la pandemia? Y la verdad que para mí es muy lindo, es muy constructivo, es muy influyente poderlo tener acá. Aquel que rompió la inercia donde el que trabajaba en comercio terminaba laburando solamente en favor de las empresas y que por primera vez separaron, o sentimos por lo menos nosotros que separaron, es el patriota que bajó el precio de la yerba, chicos, y evitó esa corrida que nos estaban esperando y que evitó como 35 veces que gel aumentara la nafta y tantas otras cosas más, lo cual lo llevó a merecer justamente la demonización que se hizo de él. Pero nosotros, conscientes de lo que se trataba realmente, es un patriota, ¡el señor Guillermo Moreno! ¡Hola Guillermo! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. ¿Está bien o no? Sí, está bárbaro. Vos sabés que los mismos le hacen bien, aunque seamos adultos mayores ya. Por supuesto, aparte del reconocimiento, Guillermo, porque realmente yo creo que fuiste el único secretario de Comercio en este país que logró, por ejemplo, la corrida de la yerba, que obviamente atrás venía con el aluvión de un aumento de precios, por supuesto para sencillamente dañar la imagen del gobierno y la economía, y vos te paraste frente a eso, y ya mucho antes de cosas que hiciste que nosotros no teníamos conocimiento, y eso obviamente fue también invisibilizado a propósito, ¿no? O sea, el único triunfo que tuvimos como ciudadanos en manos de un funcionario. Entonces, eso para mí es divisorio, ¿no es cierto? Es realmente algo que te pone donde tenés que estar, que es allá arriba, para todos nosotros, personas que nos acercamos a la causa popular y que entendemos el valor de esto, porque realmente fue demostrar también que esa política de aumento de precios no tiene que ver con una necesidad, sino con una, digamos, agachada ideológica y de apriete seguramente, ¿no? Sí, quizá la respuesta que te voy a dar no sea la que más te entusiasme, pero el problema no es cuando ellos actúan, porque están en su derecho y finalmente son las reglas del juego. El problema es cuando los nuestros empiezan a trabajar incorrectamente, y ahí sí es doloroso. Por ejemplo, decir que se nos murió ya, ¿no? Eso se evitó un sufrimiento innecesario. Pensamos en Ana Edwin, la directora del INDEC, que ya falleció lamentablemente, escuchando a Cristina decir que no nombra la cifra del INDEC, sino que nombra la cifra de la ciudad, y oculta la cifra del INDEC en inflación. El dolor que sentiría hoy Ana Edwin, cuya hija noció cuando ella estaba en cautiverio, ¿eh? Estuvo secuestrada por los militares, van muchos meses, finalmente zafó, se recibió de socióloga, o ya era, era socióloga muy joven, que entró a trabajar en el INDEC de Peveta, terminó en el cargo máximo, pero después se dejaron de transmitir sus cifras, como si lo que decía Patricia Burrich o Massa estuviera verdad, que se mentía en el INDEC. Entonces Cristina, para no entrar en ese debate, dice, bueno, voy a hablar pensando que es gracioso eso, ¿no? Que es muy gracioso, políticamente correcto, o qué sé yo que pensó Cristina, empezó en su discurso, se me decía, mire que son las cifras de la ciudad, no las del INDEC, vos lo hablas escuchado un montón de veces eso. Y la verdad que fue muy doloroso, no para mí, pero si hubiese estado Ana Edwin, porque primero entregaron las cifras, después fueron por los compañeros, bueno, ahí con Delía tenemos un caso. Claro. Y después finalmente el marco conceptual, porque el presidente es Massa, nadie va a pensar que con Massa presidente todo lo que hicimos en la década ganada tiene sentido volver a hacerlo, porque no lo va a hacer. Entonces, la defección es tremenda. Decir que del otro lado estamos los que pensamos, que hicimos las cosas bien, que no se puede defeccionar, y pudimos armar una herramienta electoral donde Luis es gobernador, Samir va al intendente de la Matanza, yo voy de presidente, y así tenemos 64, 65 distritos de la provincia de Buenos Aires con lista completa. No llegamos a los 135, pero en 64, 65 distritos tenemos hasta intendente, que más del 90% del padrón de la provincia de Buenos Aires, o sea, la mitad, menos de la mitad de los distritos, pero más del 90% de los electores. Y entonces el peronismo, la década ganada, lo que hicimos, cobra relevancia, porque va a estar en la arena electoral. Si no estuviéramos nosotros, imagínate que en el discurso de Massa, que va a reivindicar de la década ganada nada. Entonces, lo que vos estabas diciendo como introducción, finalmente va al arcón de los recuerdos. Porque con Massa presidente, candidato, vos te podés imaginar que nada de eso se va a hacer, ¿no? Claro. Es obvio que nada de eso se va a hacer. Pero, ¿usted en este momento cómo palpita? Porque nosotros vemos que muchos compañeros lo están viendo como opción, por lo menos para las PASO, ¿no es cierto? Nos parece importante y paradójico, el otro día hablábamos esto también con De Lía, que de alguna forma el kirchnerismo, que también, bueno, usted es peronista, 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 vamos a decir así, y también en algún momento, digamos, dijeron que decirse kirchnerista era un poco peyorativo, pero sin embargo en este momento justamente esta idea de abordar la economía de las relaciones, digamos, de poder, se la llevan ustedes de alguna forma, ¿no?, como bandera a este nuevo espacio o a este espacio que están construyendo. ¿Cómo lo palpita en la calle o en esta cuestión de la ciudadanía, que juega un poco por fuera, entonces, de los acuerdos políticos que pueden tener las listas? Claro, nosotros lo estamos viviendo con mucha expectativa, ayer caminamos del centro comercial de Veras a Tegui, que entre paréntesis los negocios estaban vacíos, lamentablemente, pero bueno, la gente va a tomar un café, camina, ve, mira, vibriera, la verdad que la recepción fue encantadora. Te digo ayer, a las once, seis cuartos, nos fuimos a la una o ni pico, tomamos un café en una confitería de ahí, y la verdad que la recepción fue muy buena. Yo te diría que es cierto lo que vos decís, al menos en las PASO, porque vos estás pensando que más allá llegan a las Generales. A las PASO puede llegar. Vamos a ver. Las Generales arranca un ajuste tremendo, esto que acaba de firmar con el Fondo Monetario a nivel técnico. Pues imagínate que cuando se metió con el dólar soja, no se metió con el maíz, ¿te acuerdas? Que decían, bueno, no, no, el maíz no, porque impacta en la comida. Y ahora se metió con el maíz. Vos vas a tener una subida de la carne, que ya se produjo en el kilo vivo esta semana, que te llega el mostrador, que te va a sorprender, ¿eh? Entre 160, 170, 240 pesos, de acuerdo a la categoría. Si es vaca o es novillo. O sea que cuando vayas a la carnicería y te haya aumentado 200 mangos el kilo, hay que ver lo que pasa, ¿eh? No des por sentado que más a matar el 22 de octubre en las elecciones, ¿eh? No lo des por sentado. O sea, lo dijo Luis, y yo en términos técnicos te digo, mirá, fue una irresponsabilidad poner un ministro de Economía que está fracasando como candidato. De poder quedar sin ministro y sin candidato. Claro. Porque, bueno, es otra irresponsabilidad más de la cúpula que toma decisiones, ¿no? Que aparte la tomaron absolutamente las dos horas, las dos últimas horas hábiles de un viernes. Hasta las cinco de la tarde el candidato era aguado de pelo porque grabó y se había bajado su candidatura porque él había dicho que si era aguado, él bajaba. Bueno, bajó su candidatura en todos los diarios y medio, grabó y bajó su candidatura. A las tres horas la tuvo que levantar de vuelta, cuatro horas. Un absurdo. Bueno, vos te imaginas que así no se puede hacer en un país. Esa gente no está en condiciones de administrar la Argentina. Tomando así las decisiones, ¿no? Porque estás definiendo los destinos patrimoniales, no solo de las empresas, de las familias. O sea, dejar el país en manos de gente que en dos o tres horas te cambia una fórmula, no es serio. Y eso habla de ellos, no de nosotros, ¿eh? Ni de vos como votantes. Hablan de ellos, del orden mental que tiene. Porque alguien que cambia así, ¿viste? Vos te estás preparando para comerte unos ravioles y cambias todo y te hay que hacer un asado. Bueno, no es así. No funciona así. Bueno, planificar la comida, la planificar y comer lo que planificaste, ¿no? Ahora, si vos tenés la opción en un restaurante, bueno, es eso tu historia. Pero si vos tenés que cocinar en tu casa, no es lo mismo, ¿no? Que te prepares para hacer una raviolada que hacer un asado. Bueno, estos muchachos están decidiendo los destinos del país de esta manera. Absolutamente irresponsables. Ahora, no empezó ahora esto, ¿eh? Lamentablemente te di el ejemplo del INDEC. Porque es la gran transformación que empezaron a sufrir. Empezaron con el INDEC. Y entonces, todo lo que vos dijiste no tiene sentido. Porque eso lo reflejaba el INDEC. Ahora, si vos no das la cifra del INDEC y nada de la ciudad, todo eso que vos decís que hicimos nosotros no es cierto. Bien. Y después terminaste poniendo la masa de candidatos. Del modelo nacional y popular hasta es risueño, ¿no? Es risueño. No, no se puede sostener eso. Bueno, así estamos. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta aparte de esto? Porque una cosa que le tira, y me gustaría que usted me diga si es que lo dijo o no lo dijo, y bueno, qué sentido tiene, porque ahí está también la confrontación, ¿no?, con la hegemonía que usted está planteando, ¿no? O sea, un poco lo que usted está planteando, que dice que para nosotros, bueno, sí, es válido. Usted justamente fue atacado, inclusive se le hicieron causas y todo. Se habló del revólver arriba de la mesa, ¿no?, contra lo que era la hegemonía. Pero hace unos días, yo la verdad que no leo mucho, pero veo la noticia supuesta de que usted dijo que Mañeto se tendría que haber hecho peronista. ¿Qué onda con esa frase? No, 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 no Gracias.